Pues él dice, hasta donde yo tengo el dato, el candidato número uno es el tuntún, el candidato dos, el elevadorista, el número tres, no me lo crean, pero dicen que es el papá del símbolo. ¿Tú qué les aconsejas? Seguro, ya son ellos, puede que sea. ¿Uno de ellos? ¿Tenemos derecho? No, sí, yo sé que tienen derecho. Para empezar una dietita, para que bajen tantito de peso y pues nada más que sean ellos mismos que no fijan ser otra persona. ¿Así como quién? Así como yo, que les salga todo natural. Y que no perdamos el piso. No pierdan piso, así es, que siempre con los pies en la tierra. ¡Qué envidioso! Yo les quiero hacer una pregunta a las señoras de aquí del programa. Oye, todos los programas están hablando de dietas, ya ves, dile a tu amiga.